...y... acción... Esta pieza trata sobre una chica, que es mi personaje, el de Elena, que tiene una cita de Tinder con Kwame y la lleva a un sitio un poco misterioso del que ya no ha oído hablar nunca. Y yo soy como el camarero que le sirve y hay como un secreto que no voy a contar, que acaba en... bueno, en sexo y en una especie de maldición que hay aquí en este sitio. Es la primera vez que hago un proyecto de terror. No quiero decir que no soy un fan de terror o de horror, pero no me gusta sentir miedo. Así que cuando la oportunidad de hacer este proyecto llegó, pensé que tengo que encontrar una manera de que esto pueda realmente me interrumpir. Y así pensé sobre Get Out. Lo que me parece interesante sobre la pieza es que mezcla terror y porno, y me parece que es algo súper interesante porque creo que no se ha visto mucho. Y además creo que juega mucho a los dobles sentidos y me parece súper interesante. Esto es básicamente la historia de Pandora. Esto es donde la curiosidad te blinde y te puede llevar. Y creo que el personaje es tan curioso. Es que ella va a ir en la dirección donde ves todas estas flas que te dicen que no vas a ir así. Y el público sabe perfectamente que no debería ir así, pero ella va a ir así. Y espero que cuando la gente ve el film, no esperan lo que va a pasar. Y así que van a ir en esta jornada con ella. Y creo que el espacio es otro personaje en la historia. Porque estamos constantemente preguntando a nosotros sobre este lugar. que no son necesariamente respondidas. Y creo que eso es muy necesario también para el personaje principal, para Elena, que realmente hay que ir a encontrar por ella. Mira, ya está la comida. Cuando salí y propuso este proyecto y me dijo, es que he visto un sitio que sería ideal que se llama La Paloma. Y yo dije, sí, 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 La Paloma, vamos. Para mí ir a La Paloma significa muchísimo. Porque yo aquí, en este lugar, conocí a mi pareja, ahora mi marido, Pablo. Paloma para mí significa mucha felicidad, mucha fiesta, mucha diversión, amor y vida. Yo creo que el reto más heavy fue ayer, la parte final del grito. Que tenía muchas ganas de hacerlo y de probar a ver qué tal. Y todo el mundo pensaba que ella lo hace todos los días. Como, ella realmente sabe cómo gritar. Estoy bastante contenta, la verdad. Pero fue un poco... Difícil. El tema del maquillaje. Este corto tiene como efectos. Yo voy con una máscara completamente con la cara toda tapada. Y primero no teníamos claro si el sexo lo haríamos también con la máscara. Pero yo quería probarlo. Dije que lo intentásemos y lo probamos. Y bueno, más o menos. Ha sido lo más complicado. Buen apetit. Sí. Tiene muy buena pinta. Que aproveche. Es mi primera vez rodando con Sally. Esta es la segunda vez que trabajo con Sally. Y la verdad es que estoy muy contenta porque creo que tiene mucho manejo. Sabe lo que está haciendo. Tiene mucha seguridad y te lo transmite. Cosa que a mí personalmente me da mucha tranquilidad. Y además sabe qué decirte para sacarlo mejor. Que tú estés tranquila también y trabajar todo es guay. Te das cuenta de que realmente es buena por cómo lo lleva todo. El control que lleva. El tenerlo todo claro. Cómo sabe delegar. Está pendiente de todo pero acepta sugerencias y tal. Escucha. Sabe dirigir. Sabe qué es lo que tiene que hacer. Y eso es un regalo, la verdad. Es un amor. Es pura alegría. Y corta. 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 Garanta.